Marianela Mirra vivió un momento desesperante y no sé si cayó a un precipicio. Marianela Mirra, la recordada ganadora de Gran Hermano, pasó horas de tensión y de angustia. Mientras hacía deportes, desapareció su pérrago y maraner. A través de las redes sociales, hizo un desesperado pedido de ayuda para encontrarla. Marianela recurrió a todo a fin de dar con el paradero de su mascota, aquella con la que comparte días y noches. Incluso cuando sale a hacer actividad física y la mascota la acompaña. Y fue en una de esas recorridas que, de un momento al otro, la ex hermanita quien cuestionó el favoritismo a Marcos, integrante de la actual edición no vio más a su querida Cuatro Patas. Y luego de buscarla por todos lados, Mirra recurrió a su cuenta oficial de Instagram y recurrió a la buena voluntad de sus seguidores para poder encontrarla. Por favor les pido, les pido a la gente de Tucumán, que estén cerca o que vivan en la rinconada hasta Villanogues. Punto. Coma arrancó Male, en su historial, días después de hacer un fuerte pedido, también por la misma vía. Se me perdió la perra Weymaraner, no sé si se cayó a un precipicio o está perdida. Por favor, les ruego si le encuentran comunicarse conmigo, yo les pago lo que sea. Estamos rotos con lo que pasó. La perra se llama Luna y salió a hacer deporte. Mientras andamos en bici, ella nos acompaña. Si saben algo estaré agradecida, desde ya muchas gracias, compartió Mirra. Marianela recibió buenas noticias y después de atravesar un duro momento, pudo reencontrarse con su amada perra y traerla de regreso a su casa en una camioneta. Y le agradeció a sus miles de seguidores aquellos que cosechó y sembró por la popularidad que le dio su paso por el reality show por toda la colaboración que le dieron para que la historia tenga un final feliz. Ya está con nosotros Luna. Gracias a todos, la alegría que nos dieron y a la cadena mascotera y el amor que sienten por los animales. No tengo palabras para decirles que nos volvió el alma, público Mirra, también en su IG.